Santo, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, que el eterno Dios viviente me los bendiga grandemente en este hermoso día. Haremos como dice la palabra, ¿verdad? Nos alegramos y regocijamos en él, en este precioso día. Aleluya. Amados, quiero tomar esta oportunidad, ¿verdad? Quiero tomar esta oportunidad para hablarles acerca de la vigilia que está pautada para el 4 y 5 de junio. Quiero hacerles una exhortación, hermanos, y un llamado a la participación y a la obediencia. El Señor nos está convocando y yo entiendo que es menester ser obedientes, ser obedientes en este llamado tan importante. Hermanos, estamos viviendo unos momentos muy, muy difíciles, muy, muy peligrosos y el enemigo se ha levantado ferozmente. Existe un espíritu de estupor y de letargo que se está poniendo cada día más y más abrumador. Le hablo esto, hermano, por experiencia. Yo personalmente hace un tempito estoy en una batalla y que parece no dar tregua y estoy débil, tanto físicamente como espiritualmente hablando. Pero por eso es mito, es que yo entiendo que es necesario, es importantísimo levantarme en oración y clamor para no darle la victoria al diablo, sino darle la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, tengo muy presente que mucho, mucho pueblo está atravesando por este mismo desánimo y estado. Por eso mismito necesitamos mostrarle al diablo que no nos dejaremos vencer por sus acechanzas, que no nos rendiremos ante sus maquinaciones. El Eterno nos está poniendo a prueba y yo entiendo que del único modo, el único modo que vamos a poder salir victoriosos de esto es verdad que estamos sufriendo esta prueba, que es mínima cosa en comparación con lo que lo que ha de venir. Imagínense, hermano, si el Señor nos está poniendo a prueba ahora, que todavía no estamos en el juicio, en todo su apujeo. ¿Cómo nos vamos a hacer luego si no podemos orar y clamar ahora y ser obedientes ahora? Tenemos que pasar esta prueba y de la única manera que vamos a pasar esta prueba es en oración y clamor. El Señor nos ha encomendado esta tarea, verdad, para unir un pueblo en oración y clamor y estamos tratando de cumplir con lo que está a nuestro alcance. Que no es poco, por cierto, porque la gracia de Dios es grande y su misericordia es grande y también, verdad, existe la posibilidad de unir a miles y a muchos más. Si todos nos ponemos las pilas y aceptamos al pueblo con la era tecnológica que vivimos hoy día, nos permite llegar hasta los confines de la tierra. Y hay que aprovecharlo, hermano, que seríamos unos irresponsables de no hacerlo. Imagínense eso, hermano, tomen cuenta. El hermano Gigi Ávila partió con el Señor ya hace unos dos años más aproximadamente. Y hoy en hoy día, a través de sus prédicas que se están difundiendo por medio del Internet, miles, si no millones de personas están escuchando la palabra de Dios y siendo tocados para la salvación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que aprovechar, verdad, la tecnología que el Señor le ha puesto a nuestra disposición para poder alcanzar las almas para Cristo. Y organizar una cadena de oración, una vigilia, se puede, hermano, se puede. Pero necesitamos su ayuda, necesitamos su participación y le exhortamos en el nombre de Jesús que se unan. El Señor nos brinda una oportunidad para que juntos nos pongamos de acuerdo en este asunto. Y es de sabios, hermano, participar y de insensatos dejar pasar por alto una gloriosa bendición. Así que, encarecidamente, hermano, yo los ruego que contemplen esta convocatoria y tomen parte. Les aseguro que no se van a arrepentir y terminará dándole las gracias al Señor por la bendición. Porque postrarnos ante su presencia es una bendición. Poder interceder por nuestros hermanos es un privilegio y clamar por las almas es un deber. Quisiera ahora citar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice así, Santiago 5, capítulo 5, versículos 15 a 19. Y la oración de Fe salvalar enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz, ser justo, puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, pudiera estar citando versículo tras versículo acerca de la oración. Pero yo entiendo que no hace falta, ya que esto es algo propio de todo creyente nacido de nuevo, que está siendo renovado día a día. No hace falta estar dándoles por la cabeza con la Biblia para tener conciencia de ello. O sea, la oración es parte de nuestro diario caminar con el Señor. La porción bíblica que acabo de citar nos ofrece varias promesas vinculadas con la oración. Primero, salvará al enfermo. Hermano, vamos a orar por los enfermos para que se salven. Tanto en espíritu, como en alma, como en cuerpo. Aleluya. Dice la palabra y la promesa es que si nosotros oramos por ellos, ellos se levantarán y el Señor brindará perdón de pecados. Aleluya. Obviamente, eso conlleva arrepentimiento, ¿no? Pero cuando las personas enfermas se sanan y saben que fue una obra del Señor, hermanos, están tan y tan agradecidos que en ese momento ellos aprecian el don, el regalo de la sanación y se arrepienten. Lo he visto muchísimas veces y no solamente en ese momento son sanados de cuerpo, sino que también son salvos en espíritu. Aleluya. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, ¿qué significa la palabra eficaz? Porque es una palabra muy importante. Esa palabra del griego, energeo, hermanos, energía, energía, pues, amados, con energía, con fervor y sin cesal. Me resulta no una coincidencia muy ligera que el enemigo se ha empeñado en robarnos nuestra energía para que nuestras oraciones no puedan mucho. Imagínense eso, imagínense eso, para que nuestras oraciones no puedan mucho, como dice la palabra, pues, entonces nos quita nuestra energía, nuestra eficacia, ¿verdad? Para que nosotros cesemos y para provocar la pereza en nosotros. Señor, reprende el maligno en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, reprende el maligno en el nombre poderoso de Jesús. No permita que eso suceda o que continúe sucediendo en su vida. Aleluya. Yo soy una que no me voy a rendir, no me voy a dar por vencida. Voy a echar para adelante, voy a esforzarme, como la guerrera que el Señor me ha mandado a hacer. Aleluya. También, ¿verdad? Está el ejemplo que nos presenta Santiago de la oración de Elías. Que categóricamente y contundentemente muestra que Dios puede hacer con la naturaleza, se sujete a su autoridad para maldición. O para bendición. Conforme a como se le está pidiendo en la oración con fe. Hermanos, con el mero hecho de que Santiago nos da el ejemplo. El Señor nos está dejando en claro que lo que hizo con las oraciones de Elías también lo puede hacer con las nuestras. Hermano, no creo que usted pretenda que el Señor lo bendiga y obre a su favor sin que usted por lo menos se decida y obedezca en participar en oración. Aleluya. Así que yo les exhorto, hermanos, en el nombre de Jesús que haga la decisión y se comprometa. Se comprometa con el Señor ante todo, ¿verdad? Porque esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Con Gigi o con Enrique o con el ministerio. No, esto es un compromiso que usted va a hacer con el Señor. Y solamente nosotros estamos encomendados a organizarlo. Aleluya. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer con las exhortaciones que presentamos al pueblo. Y queremos que usted sea bendecido, que usted bendiga a otros hermanos, nos bendiga a nosotros y sobre todo que bendiga a Dios. Aleluya. Que bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, para adelante y para el cielo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén.